Pues bueno, esta es la primer canción original que voy a grabar Para todos los indignados del mundo Ha sido la lucha Sobre todo para los de Culiacán, Sinaloa Estamos, vengo a una presentación y la toqué Sería más o menos Pero pues, ahí va para todos los seguidores de YouTube ¡Va! ¿Qué quieres? Apagar el fuego de la lucha Y acá hay las voces que se escuchan ¡No! ¡Oh, no! Aunque a las bandas ni hay de restricciones El pueblo no le quitas nunca sus canciones ¡No! ¡Oh, no! Y es el corazón Esta juventud Se rebelde hoy ¡No! 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 Busca sufrir la ideología ¡No! 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 Y es el corazón Y es el corazón Y es el corazón Y es el corazón Se rebelde hoy ¡No! 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 Que la política y la economía son muy complicados y que no entenderían No, no, pues tu discurso yo me los paso por los huevos Estamos indignados y no nos callaremos No, no, y es el corazón de esta virtud La rebelde hoy No, 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 no Ahí estamos